En el video pasado estuvimos hablándole de neurociencia, sí, específicamente de la glándula hipófisis o pituitaria. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la glándula pineal o epífisis. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, esto es Anatomía Educando para el Futuro. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que así puedas disfrutar de los contenidos que estamos realizando, que son contenidos meramente educativos, que te pueden servir de bastante ayuda. Así que ya sabes, sin más preámbulos, comenzamos. Señores, acá tenemos la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? Es una pequeña glándula endocrina que se localiza a rostrar a los colículos superiores en el techo del tercer ventrículo. El tercer ventrículo se va a localizar justamente a ambos lados de los tálamos. Y esta que vemos aquí es la pequeña glándula llamada glándula pineal. La glándula pineal la vamos a localizar por encima de los colículos superiores, que acá tenemos esas estructuras que pertenecen al mesencéfalo. Por lo tanto, podemos decir también que la glándula pineal pertenece al epitálamo, que es una región del diencéfalo, junto con quienes? Junto con los cuerpos avenulares, también conocido acá como avenula, y también las estrías medulares del tálamo. La glándula pineal es una glándula sumamente pequeña que tiene unas medidas de aproximadamente de 5 a 8 milímetros de longitud y de 3 a 5 milímetros de anchura. Esta tiene también un peso de aproximadamente de unos 100 a 200 miligramos. Acá podemos evidenciar esta vista medial del diencéfalo y podemos señalar acá algunas estructuras importantes que ustedes tienen que conocer. Primero, vámonos a ir de arriba hacia abajo. Esta estructura aquí corresponde al cuerpo calloso. El cuerpo calloso, recordar que es la estructura que va a unir ambos hemisferios cerebrales. Esto pertenece a fibras comisurales. Cuerpo calloso que tiene varias porciones. Tiene acá la rodilla, el cuerpo y el esplenio. También tiene acá un pico o rostrum. Tenemos aquí esta porción que es el agujero interventricular o de monrol, que es la estructura que va a conectar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo que se va a localizar justamente en el diencéfalo. También podemos evidenciar aquí el hipotálamo. El hipotálamo es una región también perteneciente al diencéfalo que se encuentra justamente debajo del tálamo, que es esta zona aquí. Esto es tálamo y aquí podemos evidenciar la adhesión intertalámica o adherencia intertalámica, que es la estructura que va a unir ambos tálamos. Podemos ver aquí esto, que es la parte de la comisura blanca anterior que se va a localizar justamente aquí, comisura blanca anterior. Esta estructura que desciende acá se denomina lámina terminal, que culmina justamente a nivel del quiasma óptico. También podemos evidenciar un surco que va a dividir el tálamo del hipotálamo, se llama surco hipotalámico. Podemos evidenciar también la glándula pineal, que es esta estructura que nos compete a nosotros para poder estudiarla. Recordar tercer ventrículo aquí, el tálamo que se encuentra acá y el epitálamo que va a ser la estructura que señalamos acá. Ahí tenemos la glándula pineal, tenemos también la avénula que se encuentra un poquito más por encima y esta porción acá que es la estría medular talámica. La estría medular talámica, esta estructura va a dividir los tálamos en núcleos. También podemos decir que la avénula es una estructura que se relaciona con el sistema límbico y esto tiene que ver con el estado de ánimo y las emociones. También podemos ver aquí los colículos que pertenecen al mesencéfalo. El mesencéfalo es esta zona que se evidencia acá. Ahí tenemos los colículos superiores, los colículos inferiores. Recordar acá que los colículos superiores tienen que ver con los reflejos visuales, mientras que los inferiores con reflejos auditivos. Aquí podemos ver el acueducto de Silvio, que es una estructura que va a estar atravesando el mesencéfalo y conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que se encuentra más inferiormente. Hasta ahí señores, lo que ustedes tienen que evidenciar en esta imagen. Entonces, datos interesantes que tenemos que conocer sobre la glándula pineal. La glándula pineal tiene unas células llamadas pinealocitos. Estos pinealocitos son los encargados de la producción de la melatonina. Dirán ustedes, ¿qué es la melatonina? La melatonina es la hormona que interviene en la regulación del sueño, señores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto se puede administrar a pacientes también que tengan trastorno del sueño. Es decir, personas que van a viajar a otros países también que tienen inconveniente con el horario a la hora de poder dormir o conciliar el sueño. Cuando hay un cambio de horario bruscamente, estas personas tienden a consumir melatonina para poder regular su ciclo circadiano. En este caso sería el ciclo de sueño y vigilia. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la entrada de la luz por los globos oculares. Esta información le va a mandar la señal ¿a dónde? Al núcleo supraquiasmático que se va a localizar a nivel del hipotálamo. Ese núcleo supraquiasmático manda la información a la glándula pineal ¿para qué? Para que pueda producir o liberar, en este caso, liberar la melatonina. Por lo tanto, esto es lo que va a llevarse a cabo cuando tenemos la oscuridad. En la oscuridad es que se va a producir la estimulación de la glándula epífisis o glándula pineal para que ésta pueda liberar melatonina. Y a la hora de la liberación de la melatonina, ahí el individuo va a estar conciliando para su sueño. ¿Entendido? Mientras que cuando la inhibición ocurre, a nivel de la glándula pineal, la melatonina va a ser inhibida por la luz solar. En este caso, la oscuridad es el principal factor para que se libere la melatonina. Y por eso, a los niños se les apaga las luces para que puedan dormir fácilmente. ¿Entendido? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esa melatonina es la que regula el sueño y la vigilia. Vamos a ver qué otros efectos tiene. La melatonina que es producida a nivel de la glándula pineal, ella regula la producción hormonal rítmica. También sincroniza el ciclo del sueño-vigilia, como ya mencionamos. Modula la respuesta inmunológica. Actúa como un antioxidante. Y también puede retardar el envejecimiento. Es muy importante que no la consuman de manera excesiva o de manera constante, porque ésta puede traerle algunos trastornos a nivel del sueño. También es un neuroprotector. Estos son algunos datos importantes que ustedes tienen que conocer con relación a la melatonina. También con relación a la glándula pineal, hay otras funciones que pueden estar señaladas acá. Y tenemos que aprendernos qué hace también, además de la producción de la melatonina. Esa glándula pineal es posible que intervenga en la función gonadal, es decir, inhibición de las gónadas. También en el ciclo o ritmo circadiano. También se creta las aminas biógenas, como son la serotonina, la noradrenalina y la melatonina. Contiene varios péctidos hipotalámicos. Entre ellos vamos a encontrar acá la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Hormona liberadora de hormona luteinizante, que es la LHRH. Y el factor inhibidor de la liberación de la somatostatina. Esto es lo que vamos a tener acá a nivel de la glándula pineal. Además, sintetiza melatonina a partir de la serotonina en una forma rítmica que fluctúa con el ciclo diario de la luz. Esto es importante tener en cuenta que puede relacionarse con otros neurotransmisores, esa hormona que estamos mencionando. También algo importante que hay que conocer y es que la glándula pineal se puede calcificar. Las calcificaciones de la glándula pineal comienzan a partir de los 16 años. Y ya con el envejecimiento es que su calcificación llega a su estado máximo. Y es lo que vamos a conocer acá como arenilla encefálica o arena encefálica. Es lo que podemos evidenciar acá. La glándula pineal se va a encontrar en la línea media. Justamente, estos aquí son los tálamos. Y aquí el tercer ventrículo. Posteriormente, al tercer ventrículo, encontramos acá a la glándula pineal y esa calcificación que se evidencia acá en esta tomografía. El signo radiográfico que se evidencia a nivel del encéfalo es lo que se conoce como arenilla encefálica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya esto lo vamos a poder evidenciar en personas que han envejecido. Por ejemplo, personas mayores de 65 años vamos a tener ese signo clínico. Y por lo tanto, esas personas que tienen esa calcificación de la glándula pineal pueden tener también trastornos a nivel del sueño. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Es más dificultoso para las personas envejecientes conciliar el sueño que una persona joven. ¿Entendido? Vamos a ver ahora la glándula pineal en nuestro atlas digital para así poder relacionar las diferentes estructuras que hemos mencionado. Acá tenemos nuestro atlas digital para poder señalar las diferentes estructuras. Vamos a quitar acá parte de los hemisferios cerebrales. Vamos a quitar esta estructura que pertenece a los ventrículos laterales de un lado. Esto es parte de los núcleos basales. Esto es parte del plexo coroido de los ventrículos laterales. Esto es la parte del hipocampo. Quitamos acá este tálamo. Miren, esto es tálamo. El tálamo es la estructura que va a estar en relación con la glándula pineal que se localiza posteriormente. Y si la vemos así desde este lado, la glándula pineal recuerden que es una glándula impar. Bien, es una glándula impar. Y se ve aquí como esta colita que sobresale acá. Esa colita que sobresale es la glándula pineal. Mírenla ahí. Se relaciona con el esplenio del cuerpo calloso, que es la estructura más posterior del cuerpo calloso. Y se relaciona también con los colículos superiores. Miren acá. Esto es parte de los colículos superiores. Uno de ellos, colículo superior izquierdo. Y acá el colículo superior derecho. Eso es lo que tenemos ahí con relación a esa glándulita llamada glándula pineal. Así que señores, esto es importante tenerlo en cuenta en cuanto a sus funciones, relaciones y ubicación. Síganme para más contenido. Esto fue glándula pineal o epífisis en cuanto a sus funciones y algunas características. Así que ya saben, el doctor no se estuvo con ustedes. Si les gustó este tipo de información, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría ver. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.